No sé cómo describir, pero sé que hay algo en ti No sé si seré ese arte o tus ganas de vivir Puedo escribirte versos y de amor Si eres el latido de mi corazón Vas el fundamento de mi inspiración Es que hay algo, hay algo en ti Algo que me hace feliz Que me inspira a continuar mis penas hacia olvidar Es que hay algo, hay algo en ti Algo que me hace feliz Que me inspira a continuar mis penas hacia olvidar Es que hay algo, hay algo en ti Dime cómo expresarte lo que siento Si andas navegando todo el tiempo En mis ojos y en mis pensamientos Si algún día volviera a llover Para así poder volverte a ver En la calle no hay mínimo en que la flor bella vuelve a florecer Y algún día volviera a llover Para así poder volverte a ver En la calle no hay mínimo en que la flor bella vuelve a florecer Es que hay algo, hay algo en ti Algo que me hace feliz Que me inspira a continuar mis penas hacia olvidar Es que hay algo, hay algo en ti Algo que me hace feliz Que me inspira a continuar mis penas hacia olvidar Es que hay algo, hay algo en ti Eres para mí tú mi gran bendición Yo creo principal en esta canción La movie más romántica y también de acción La vida es más bella La vida es más bella desde el día en que te existe Se pierden los problemas que necesitan días grises Se cierran las heridas y se hacen cicatrices Y algún día volviera a llover Para así poder volverte a ver En la calle no hay mínimo en que la flor bella vuelve a florecer Y algún día volviera a llover Para así poder volverte a ver En la calle no hay mínimo en que la flor bella vuelve a florecer Es que hay algo, hay algo en ti No sé cómo describir Pero sé que hay algo en ti Y no sé si ser ese arte o tus ganas de vivir Puedo escribirte besos y de amor Si eres el latido de mi corazón Vas el fundamento de mi inspiración Es que hay algo, hay algo en ti Algo que me hace feliz Que me inspira a continuar Mis penas a se olvidar Es que hay algo, hay algo en ti Algo que me hace feliz Que me inspira a continuar Mis penas a se olvidar Es que hay algo, hay algo en ti Mayer López Martínez Yeah, yeah Los gineos Que el music da family Hacen el nuevo control Milenio Algo que me hace feliz Es que hay algo, hay algo en ti No sé si le has algo, hay algo en ti No sé si le has algo, hay algo en ti Y no te lo hagas No sé si le hagas